El micro, el micro, el micro El micro, el micro El micro, el micro Ay, quiero decir que me manda hace años Ay, vaya Mucha luz ¿No me pones el dolor? ¿No me pones el dolor? No, no No Al musario De esa vida De la luz ¿No me pones el dolor? ¿No me pones el dolor? No me pones el dolor Y con las callas Me pones el dolor No me pones el dolor O sea La muleta Mundo En el cuadro El micro Mundo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.